¡Tenido! 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 Just a que te llevas Vamos a ver Vamos a ser que Vamos a ver que sí Voy a morir en la mañana 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 Sonedad No me faltó el Poder de la ley No me faltó En la vecina Tener a mi amigo Y después me escucha llorar Quiero sentir En la mañana Y yo no quiero Me despertar Lo más lejos No me faltó el No me faltó el No me faltó el Voy a morir en la mañana 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 Y yo no quiero subir Bay Voy a morir en la mañana ¡Jτικé ¡Voy a morir la mañana! ¡Voy a morir la mañana!